Hermanos, paz de Cristo, los que están aquí presentes también, paz de Cristo. En este momento estamos muy contentos porque se bautiza nuestra hermana Leslie Román y en este momento la vamos a recibir aquí al bajar con un aplauso a nuestra hermana Leslie mientras que baja por las abuelas bautismales. Hermanos, en este momento nuestra hermana Leslie Román, ella ha decidido tomar este paso de bautismo para la honra y la gloria del Señor y estamos muy contentos porque ella en este día se bautiza. Como dice la palabra de Dios, que los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente y también que su nombre será escrito en el libro de la vida. Para todos aquellos que nos están acompañando por video, visitas que nos están mirando, esta es la decisión más importante de nuestra vida, de dar nuestra vida al Señor Jesucristo. Cuando uno toma este paso, uno pasa por las aguas bautismales, como decíamos en la predicación, en este día que nosotros nos identificamos con Jesucristo, por medio del bautismo nos identificamos con su muerte, sepultura y resurrección. Cuando nosotros, ahorita Leslie, verdad, viene aquí y ella ha decidido seguir a Jesucristo y al ponerla debajo del agua ahora ella muere a sus pecados, es sepultada y luego después sale del agua para una nueva vida en Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor que así como Cristo resucitó, también nosotros resucitamos para una vida nueva en Cristo Jesús. Así es de que en este momento vamos a tomar esta ceremonia tan importante y vamos a declarar el nombre de Jesucristo sobre la vida de Leslie Román. Leslie Román, yo como ministro del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de tus pecados y que el Señor te siga llenando con su Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, 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 en el nombre de Jesucristo. ¿Estás bien? ¿Ahí? Ok, ok. I'm trying to do this, so it's possible. Una vez más, para todas las visitas, dice la palabra del Señor que si oyeres hoy su voz, no hagas duro tu corazón. El siguiente domingo tenemos dos bautismos más. Si usted siente en su corazón bautizarse, les invitamos que tome esa decisión, que tome ese paso de persona valiente, porque Cristo te está llamando, Cristo te está ofreciendo esta oportunidad. Y recuerde que todo esto sí tiene su momento de clausura, el momento que Jesucristo llega y regresa por su iglesia, ese es el momento que todo esto termina, ya no habrá oportunidad para bautizarse. Así es de que les invitamos que tome la decisión lo más pronto posible, porque Cristo está llamando a su corazón. Les amamos en el Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.